Estamos de retorno y lo habíamos anunciado, fíjense que hoy conocíamos el siguiente dato. La economía creció al primer trimestre del 2018, enero, febrero, marzo, en un 4.44%. Y como ya se ha visto, esto ha llevado a entender las proyecciones, la viabilidad de que se pueda tener un segundo guinaldo de esta gestión 2018, cómo están los indicadores, el comportamiento, tomando en cuenta que se toma del mes de julio del 2017 a junio de 2018. Queremos conocer parte de esta explicación que se la conocí a partir del Ministerio de Economía y por ella está con nosotros Sergio Cusicanqui, Viceministro de Tesoro y Crédito Público en los Estudios. Viceministro, es un gusto, bienvenido. Muchas gracias, Gabriela. Un placer poder estar aquí en el canal y un saludo cordial a toda la audiencia del canal. Bueno, Viceministro, a ver, para entender precisamente esto que ustedes nos explicaban en esta jornada, y obviamente nos hace ver el tema de los cálculos, cómo está el crecimiento, el comportamiento de Bolivia este tiempo. Bueno, el día de hoy, como lo mencionaba el Ministro Guillén en la conferencia de prensa, hemos presentado los datos del crecimiento económico del primer trimestre de la gestión 2018. El INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, ya presentó estos datos, ya los publicó. Y podemos ver ahí claramente que el dinamismo de la economía boliviana se mantiene durante este primer trimestre de la gestión 2018. Mantenemos el liderazgo económico en la región y se ve que las variables principalmente ligadas a la demanda interna mantienen su dinamismo y han sido fortalecidas por lo que es la recuperación, digamos, del sector de hidrocarburos, en este caso lo que es el petróleo y el gas, que han venido a fortalecer este proceso de crecimiento económico que tenemos. En primera instancia me gustaría mostrar aquí la comparación que tenemos en este cuadrito del crecimiento económico que hemos tenido el primer trimestre de la gestión 2017, que teníamos solamente un 3.34%, comparado con el crecimiento de la gestión 2018 con un 4.44%. Aquí lo importante es señalar que se mantiene el dinamismo de las variables vinculadas a la demanda interna, como el sector agropecuario, los establecimientos financieros, la construcción, otras industrias, y claramente resalta la recuperación del sector petróleo y gas natural, que ha pasado a tener en el primer trimestre de este año un crecimiento del 6%. Entonces, como podemos ver, todos los sectores tienen un crecimiento positivo, el único sector que ha presentado algún tipo de problemas es el sector de la minería, que está vinculado también con lo que es la demanda externa, pero en general el dinamismo se mantiene por lo que son las variables o los sectores vinculados a la demanda interna. Esto viene a consolidar el proceso de crecimiento económico sostenido, que es lo que podemos ver aquí en este gráfico claramente. Si solamente tomamos desde la gestión 2017, por ejemplo, podemos ver una tendencia claramente creciente del crecimiento económico, partiendo del 3.3% de crecimiento económico del primer trimestre del año pasado, pasando por el 4.2%, que es el crecimiento de cierre de la anterior gestión, hasta llegar a este 4.4% de crecimiento económico del primer trimestre. Claramente el sector agropecuario es uno de los más dinámicos que hemos tenido, mantiene cierto dinamismo que ya empezó a mostrar la pasada gestión y esperamos que esto se mantenga durante toda esta gestión 2018. ¿Has repuntado el tema agropecuario, viceministro? Sí. ¿Es entre los principales? Claro, ahorita, como podemos ver nuevamente en el grafiquito, el sector agropecuario... 6.6, ¿no? El año pasado tuvo un crecimiento superior al 8%, pero en esta gestión 2018 mantiene ese dinamismo del 6.6% con ese crecimiento y esperamos que el segundo trimestre y el segundo semestre en su conjunto de la presente gestión, este dinamismo se mantenga e incluso pueda aumentar un poco más y equipararse a los niveles del año pasado, demostrando que este comportamiento está vinculado al crecimiento económico y a las variables internas, ¿no? Indicadores positivos los que nos ha ido mostrando, viceministro. Para tener, y yo sé que esto ha sido una proyección y así se lo ha reflejado, el tema, por ejemplo, del decreto de esfuerzo por Bolivia, se necesita conocer los siguientes tres meses. Exactamente. ¿Cuál es la proyección en ese sentido? Bueno, nosotros estamos confiados en que se va a poder alcanzar esa variable o ese indicador que establece un crecimiento mayor al 4.5%, los datos nos muestran ese optimismo, digamos, tenemos un crecimiento bastante dinámico del segundo semestre de la pasada gestión que se mantiene en este primer trimestre, pero obviamente hay que esperar los datos oficiales, así como hemos esperado este dato oficial del primer trimestre de la presente gestión, tenemos que esperar hacia el mes de octubre, más o menos, que generalmente publica el Instituto Nacional de Estadísticas estos datos, entonces, pero vemos esta espera con mucho optimismo, ¿no? Los datos nos muestran mucho dinamismo en la economía, los sectores están creciendo y todos los sectores que venían creciendo con mucha fuerza el año pasado se han visto impulsados o fortalecidos con el crecimiento y la recuperación del sector de los hidrocarburos. Nosotros también esperamos que el sector de la minería consolide la recuperación en este segundo trimestre y en el segundo semestre, más concretamente, porque vemos también cierta recuperación en lo que son los precios y en los niveles de producción, ¿no? Viceministro, se necesita de verdad tener en claro que estos son datos oficiales, muchos se hablaban y le decían, no, sí, se habla de una economía y ahí va una observación que ha hecho el sector empresarial desde siempre con relación a la afectación que se tiene con el pago del segundo aguinaldo. ¿Cuándo se tienen indicadores que nos vienen señalando este aspecto? ¿A qué voy con la pregunta? ¿Es realmente la lectura del movimiento económico, del comportamiento económico, de la economía que tiene nuestro país con indicadores positivos como para hacer esto? ¿Cuánto sería la afectación? Obviamente se va a venir una observación por parte del sector empresarial, que lo hemos escuchado en las últimas semanas. Bueno, ahí claramente tenemos que el sector empresarial desde un inicio, desde que se ha lanzado la medida, ha mostrado sus reparos, más allá de los niveles de crecimiento, de las verdaderas capacidades que pueden tener las empresas privadas para poder cumplir esta obligación o este beneficio para el sector de los trabajadores. Pero para poner en claro, digamos, para la población, es importante señalar que esta medición del PIB es la misma que ha tenido los anteriores años cuando no se ha logrado llegar a ese 4.5% de crecimiento económico. Muchos sectores empresariales tratan de poner en duda la metodología con la que se utiliza, cuando la metodología que utiliza el Instituto Nacional de Estadísticas es la metodología que está reconocida a nivel internacional. Estos datos también son revisados por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional en sus visitas anuales que realiza el país. Entonces, ahí nosotros como gobierno nacional no encontramos mayores argumentos como para poder poner en duda lo que es esta cuantificación del crecimiento económico en nuestro país. De hecho, viceministro, yo le decía esto, ¿por qué? Precisamente por este pronunciamiento del sector empresarial que ha llevado incluso a las pequeñas empresas y hacia la posibilidad o la afectación que tenga en el sector microempresarial cuando se tiene este tipo de medidas. Bueno, evidentemente este beneficio para los trabajadores implica un cierto esfuerzo para las empresas poder brindarles este pago del segundo aguinaldo. Pero nosotros como gobierno nacional más bien vemos que a través de estos beneficios lo que generamos es un mayor movimiento económico dentro de lo que es la sociedad y dentro de los mercados que tenemos a nivel nacional, ¿no? Creemos que a través de este beneficio, además de un factor redistribuidor de la riqueza que tenemos en nuestro país, generamos ese movimiento necesario capaz de volver a incentivar a las empresas para que puedan seguir produciendo o incluso producir más y de esta manera cubrir sus necesidades en términos financieros y cubrir estos beneficios. Hay movimiento económico. Exactamente. Sigue la demanda interna. Nosotros confiamos en eso, nosotros confiamos que el efecto que generamos a través de las políticas de redistribución del ingreso, una de ellas es el pago de este doble aguinaldo, generan ese efecto positivo dentro de lo que es el dinamismo de la economía boliviana generando mayor movimiento económico, generando mayores ventas por parte de las empresas y por el otro lado mayores posibilidades para que la gente pueda comprar productos nacionales principalmente, ¿no? De hecho, viceministro, ahí están los datos, sabemos que son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística que hay que saberlos interpretar, ¿no? Y a partir de ello habrá que esperar nomás los tres siguientes meses, por lo menos tener los datos oficiales para tener una proyección exacta. Exactamente. Como siempre lo hemos dicho, nosotros esperamos a que puedan salir los datos oficiales que son publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas para poder comunicar con la mayor precisión posible a la población boliviana sobre el cumplimiento del parámetro establecido para el pago del segundo aguinaldo, ¿no? Siempre con la mayor responsabilidad del caso, que el caso amerita, y con la mayor sinceridad de cara al pueblo en su conjunto, ¿no? Viceministro, ¿cómo está el crecimiento del PIB en relación a la región? ¿Cómo está Bolivia con estos datos que usted nos señala en el contexto? La situación internacional ha sido un problema para otros países que no ha tenido ese impacto en Bolivia por la característica del modelo económico, siempre nos lo han ido explicando. ¿Cómo está con estos datos nuestro país ubicado en la región? Bueno, el país mantiene ese liderazgo económico que ya son más de tres, cuatro años consecutivos que estamos liderando el crecimiento económico, y eso está explicado, como siempre, tratamos de decirle a la gente de manera frontal, por la aplicación de un modelo propio elaborado por profesionales bolivianos y que responde a las necesidades que tiene nuestra economía y nuestro país en su conjunto. Nosotros, en lugar de seguir las recetas tradicionales de los organismos internacionales, hemos optado por mantener niveles de inversión pública bastante importantes que nos han permitido mantener ese crecimiento económico. Y como tú bien lo señalas, Bolivia a nivel de Sudamérica mantiene ese liderazgo económico en el primer trimestre, como podemos ver claramente en este gráfico, mantiene al primer trimestre un liderazgo con el 4.44%, por encima de países como Chile, que ha logrado un crecimiento de 4.2%, o Paraguay, que ha logrado un crecimiento de 4.1%, y muy por encima del promedio que proyecta la CEPAL para el año 2018 para toda la región de Sudamérica, que solamente es el 2%. ¿Esto qué quiere decir? Para ponerlo en un ejemplo muy gráfico, que Bolivia está creciendo más del doble de lo que se tiene previsto en el promedio para la región. ¿Esto qué significa? Que estamos haciendo mejor las tareas o los deberes en el ámbito económico y nos permite mantener ese crecimiento económico, como lo venimos haciendo en los últimos años. No hay que olvidar que los últimos tres o cuatro años Bolivia está creciendo por encima del promedio de la región. No hay que olvidar que hace dos años la región de Sudamérica tenía un crecimiento económico negativo y Bolivia ha mantenido un crecimiento por encima del 4%, lo cual es totalmente valorable y permite mantener esa estabilidad económica en nuestro país. El tema informal que señalaba el Banco Mundial, el Fondo Monetario, perdón, y estos indicadores no reflejan en realidad cuál es la esencia que tiene la economía en nuestro país. Bueno, es que hay lo que sucede, creo que son la forma de leer ciertos estudios o ciertos datos. En el propio estudio del Fondo Monetario Internacional lo que se resalta es que Bolivia ha sido uno de los países que ha tenido la capacidad de reducir en mayor medida la informalidad. Y esto es producto de ese proceso de crecimiento económico sostenido que tenemos en los últimos años, desde el año 2006 claramente. Este proceso de crecimiento económico desde el año 2006 lo que ha permitido es incrementar el Producto Interno Bruto, incrementar el Producto Interno Bruto nominal que ha pasado de 9 mil millones de dólares a más de 37 mil millones de dólares, lo que se ha visto como desenlace, digamos, en el incremento también del Producto Interno Bruto per cápita, lo que significa que ha mejorado las condiciones y las opciones para la población en su conjunto y eso se refleja en la reducción de la informalidad que según el propio Fondo Monetario está alrededor de los 20 puntos porcentuales que hemos reducido en todo este tiempo. Eso estaba mayor porque el titular era ese, ¿no? Y hay que ver cómo sale el tema de la informalidad en Bolivia que tienen las firmas elevadas, pero ¿cuánto estaba antes? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto ha permitido esto? El tema de la informalidad según el propio estudio del Fondo estaba alrededor del 63, 64% si la memoria no me falla, hemos logrado reducir en 20 puntos porcentuales, eso quiere decir que alrededor del 43, 44% se encontraría el nivel de la informalidad, digamos, ¿no? Yo creo que agradecerle, viceministro, por habernos acompañado, conocer los datos, la explicación a partir de ello y con ello, pues, nos corresponde en lo que se refiere y eso es lo que han estado esperando también muchas de las personas al doble aguinaldo y a datos oficiales en el mes de octubre, más o menos, ¿no? Como lo hacen cada año. Sí, como es ya tradicional, digamos, los últimos años esperamos tener los datos en el mes de octubre de manera oficial proporcionados a través del INE y de esta manera poder anunciar si es que se logra cumplir o no el dato o el parámetro establecido para el pago del doble aguinaldo, ¿no? Ha sido un gusto que nos acompañe, viceministro. Para mí ha sido un gusto y un saludo a toda la audiencia. Siempre bienvenido. Gracias. 22 horas con 7 minutos a propósito de lo que nos explicaba, pues, le presentamos un resumen en nuestro sector de economía. El PIB del país creció en 4.44% al primer trimestre de esta gestión, impulsado principalmente por el dinamismo de cuatro sectores, como son la agricultura, servicios, financieros, hidrocarburos y construcción. Nosotros vemos lo que ha pasado el año pasado. El crecimiento del PIB al primer trimestre del año pasado estaba por 3.3% y ha sido evolucionando hasta llegar a un crecimiento del 4.2%. El ministro de Economía explicó que bastaría que en el segundo trimestre de esta gestión la economía se expanda en un 4.2% para que se active o efectivice el pago del segundo aguinaldo. Pero de los datos que nosotros tenemos nuevamente, nos permite proyectar que sí puede haber un segundo aguinaldo. Les decía que más o menos creciendo menos de lo que hemos crecido el primer trimestre, podríamos tener un segundo aguinaldo. Aquí es lo que hay que sumar, que por ejemplo en el tema de agropecuario, recién se van a conceptualizar o se van a tomar en cuenta en el segundo PIB lo que son las cosechas, principalmente lo que es soya, maíz y arroz. Una parte sí ya se ha incluido en este PIB, pero todavía falta. Importante mencionar que Bolivia lidera, hace un lustro, la tabla de comparaciones de crecimiento de la economía de la región con tasas superiores al 4% de su PIB.